Con motivo de promover la actividad física y deportiva, la UNAM inauguró el Complejo Deportivo Alfredo Harp-Elú en Ciudad Universitaria, que beneficiará a cerca de 25.000 universitarios de 22 disciplinas y que en esta primera etapa estarán en funcionamiento las canchas de fútbol-soccer, así como handball, baloncesto, badminton, voleibol de sala, hockey sobre pasto, acondicionamiento físico y equipos de animación. Estoy convencido también que la mejor inversión, en todos los sentidos, no tan solo en materia de infraestructuras y en todos los programas, la mejor inversión se hace en las universidades, en los planteles educativos. Y qué mejor, nosotros de manera personal, de manera institucional, pues necesitamos seguir comprometidos con la UNAM. El deporte tiene que ser visto como parte de la formación integral de los cúmeros. Es parte de esa preparación, de esa formación. Por eso en esta universidad, desde siempre, ha habido un interés, una preocupación por impulsar la práctica del deporte. Me siento honrado de que mi nombre sea inscrito, ya lo vi en la entrada, en un complejo deportivo y agradezco la distinción que hoy se me otorga. De la misma manera, llevo a la UNAM grabada dentro de mí. Una sociedad que practica y fomenta el deporte es una sociedad sana, espiritual y físicamente. Se requiere disciplina, constancia y esfuerzo. El deporte incentiva la convivencia, canaliza la energía, reduce la obesidad y aleja las adicciones. Las nuevas instalaciones están ubicadas al suroriente de Ciudad Universitaria, sobre Avenida del Imán, en los límites del campus, del cual se entregaron construidas 43.000 de los 120.000 metros cuadrados de la superficie total del terreno. Por el momento, se ofrecerá servicio a talentos de ocho especialidades deportivas en todas las categorías, los programas Ponte al 100 con CONADE y el Universitario de Activación Física. Más adelante, se contará con un gimnasio central, una biblioteca y librería del deporte, así como una cafetería abierta al público.